Fue en el año 2004, cuando el mundo conoció a un genio médico llamado Dr. Gregory House, o mejor conocido como Dr. House, caracterizado por su personalidad irónica y poco convencional, que encabeza un equipo de diagnóstico en el ficticio hospital universitario de Nueva Jersey. Desde su estreno, la serie se ganó rápidamente la adoración del público, y pronto se renovaría para otra temporada. Fueron varios aciertos los que hicieron atractiva e interesante la serie, uno de ellos es que simplemente el programa se estreno en el lugar y momento adecuados, ya que otras series como Grey's Anatomy aún no eran una novedad y los espectadores estaban ansiosos por un nuevo drama médico. Ahora han pasado más de 12 años desde que la serie terminó, y muchos nos preguntamos que ha pasado con el elenco principal en todo este tiempo, si te interesa saberlo, quédate a ver este video que nosotros te lo contaremos, sin nada más que agregar, a mi me dicen John y comenzamos con el video. Elegido para el papel principal, el Dr. House interpretado por Hugh Laurie, ¿sabías que en realidad no fue la primera opción de los productores? Después de que en las primeras audiciones no consiguieran a la persona con las cualidades que estaban buscando, los productores ampliaron su huésped a otros países. Hugh, que para ese entonces ya era un actor británico muy conocido en su país de origen, pero era un desconocido en los estados unidos, sorprendió con su audición a los productores, y posteriormente sería nominado a 6 premios Emmy y ganaría un globo de oro por su actuación. Después de que la serie terminó, Hugh ganaría otro globo de oro por su actuación en la miniserie dramática El Infiltrado, que nos presenta a Hugh como Dickie, un traficante de armas perseguido por la ley. También obtuvo otra nominación al Emmy por un papel como estrella invitada en la aclamada comedia de HBO, VIP. El siguiente proyecto de Hugh fue la serie Avenue 5, en la que el actor dio vida al protagonista Ryan Clark, un encantador capitán de la nave Avenue 5, que tiene todo bajo control. La serie está ambientada en el futuro y se desenvuelve en el espacio exterior. Más recientemente se ha informado que pronto podremos ver al actor en la próxima adaptación de Netflix del bestseller All The Light We Cannot See a principios de 2023, y compartirá pantalla junto a actores como Mark Ruffalo y Mialo Berti, y estará ambientada en la segunda guerra mundial. Continuamos con el cirujano Robert Chase, interpretado por Jesse Spencer. En la serie, fue uno de los tres miembros originales del equipo de House, y quien cuestionaba constantemente su lugar como médico, ya que fue elegido personalmente después de que su reconocido padre hiciera algunas llamadas influyentes al hospital. En la vida real, el actor también proviene de una familia de médicos, con su padre y hermanos ejerciendo esta profesión. En un principio, se pretendía que Chase fuera un médico estadounidense, sin embargo después de algunas conversaciones con el director, finalmente pasó de estadounidense a británico y luego a australiano. Spencer aparecería en las ocho temporadas de House, a pesar de haber sido despedido del equipo de House en la temporada 3, y finalmente asumiría el título como jefe de diagnóstico en la temporada 8. Después de su larga participación en Doctor House, Spencer siguió trabajando en shows de televisión en horario estelar, protagonizando el drama de NBC, Chicago Fire, como el bombero Matthew Casse. También aparecerían episodios de tramas similares como Chicago PD y Chicago Med. Este papel duraría 9 años, después de que Spencer anunciara su salida en 2021. Otros proyectos recientes de Spencer incluyen la serie de Disney Plus, Los últimos días de la era espacial, donde regresa a su tierra natal, ya que el programa se desarrolla en la década de 1970 en Perth, Australia. La inmunóloga Doctora Cameron, interpretada por Jennifer Morrison, era la única mujer en el equipo principal de House. En un principio, se sintió atraída por el protagonista, pero House le hizo ver que se sentía atraída por él, simplemente porque estaba dañado y necesitaba ayuda, y es muy cierto, ya que esta es la filosofía de Cameron como médico, querer ayudar a los necesitados independientemente del resultado. Cameron saldría en la temporada 6. Después de su salida de la serie, Jennifer Morrison permanece ocupada en la actuación, protagonizando la exitosa serie de ABC, Érase Una Vez, como Emma Swan a lo largo de 6 temporadas. La serie gira en torno a la esperanza, la positividad y la conectividad. Poco después, obtuvo un papel recurrente como miembro del reparto en This Is Us, un programa en el que se trata de la vida familiar y las conexiones de varias personas que comparten el mismo cumpleaños, y las formas en que son similares y diferentes. Morrison más tarde haría su debut como directora en la película de Netflix, Soon Dogs, y poco después regresaría detrás de cámara para dirigir un episodio de la aclamada serie de HBO, Euphoria, y próximamente podremos ver a Morrison en la serie dramática de ABC, Will Trent, programada para el 2023. El obstinado neurólogo, Dr. Eric Foreman, se unió al equipo principal de House, junto con Chase y Cameron, caracterizado por ser muy inteligente y trabajador, además de que a menudo reconocía similitudes entre él y House. Foreman se separó del equipo de House en la temporada 3, pero después de reconsiderarlo, volvió a reincorporarse más tarde. Omar Epps no tenía ninguna duda de que el programa sería un éxito mundial, invitando a los espectadores a ver el programa, y no pasaría mucho tiempo antes de que la predicción de Epps se cumpliera, ya que su contrato se renovaría por las 8 temporadas. Después del término de la serie, Epps pasaría a ABC, donde protagonizaría una serie dramática en horario estelar llamada Resurrection, que para un estreno de solo la mitad de temporada, fue recibido con números impresionantes en audiencia y calificaciones. El actor se reuniría más tarde con la alumna de House, Jennifer Morrison, para algunos episodios de This Is Us, y próximamente podremos verlo en la película de terror de Netflix, The Deliverance, cuyo estreno está programado para 2023. El mejor y único amigo de House, el Dr. Wilson, jefe de oncología, sería quien lo toleraría durante toda la serie, quien siempre se las arregló para quedarse, brindando lealtad y compañía. Después del término de la serie, Leonard pasó a participar en una serie de breves temporadas en televisión, incluyendo La Esposa Ejemplar, La Ley y el Orden y The Good Doctor. Próximamente podremos verlo en un papel recurrente para la temporada 2 de la serie dramática de HBO, La Edad Dorada. La decana de medicina e interés romántico de House, Lisa Cody, interpretado por Lisa Edelstein, quien saldría de la serie repentinamente después de la temporada 7, según algunos informes, la verdadera razón detrás de su salida, fue una disputa salarial. Muchos de sus colegas aceptarían un recorte salarial al filmar la última temporada del programa. Tristemente, Edelstein no pudo llegar a un acuerdo con la cadena, como resultado, se retiró para la última temporada. Después de su salida, Lisa protagonizó la serie de Bravo TV, Girlfriends, que duró 5 temporadas. Otras participaciones posteriores a House, incluyen un papel de doblaje en American Dad, un agente de familia, dándole voz a Sherry Rothberg. También participó en la serie La Esposa Ejemplar, Castle, y volvió a ponerse una bata blanca, para The Good Doctor. El personaje de Olivia Wilde, la doctora Hadley, mejor conocida como Thirteen, se unió al equipo de House en la temporada 4, quien rápidamente se convirtió en la favorita de los fanáticos, ya que se desarrollaría con peculiares y desprevenidos rasgos de personalidad. Posteriormente, su genética la llevaría a dar positivo a la enfermedad de Huntington, que se convertiría en una característica importante para su personaje en temporadas posteriores. La actriz se ausentaría para trabajar en otros proyectos, antes de regresar por un breve periodo al programa. Los proyectos de Wilde, fuera de House, incluyen una multitud de éxitos en taquilla, como el filme, Tron, el legado, de Disney, Aliens y Vaqueros, y Herb. Posteriormente, hizo su debut como directora para la película, La Noche de las Nerds. Otro proyecto más reciente como directora, es la polémica Don't Worry Darling, y próximamente protagonizará el drama Babylon, donde compartirá pantalla con actores como Brad Pitt, Margot Robbie y Tobey Maguire. El doctor Lawrence Kottner, protagonizado por Carl Penn, se unió al equipo de House en la temporada 4. Este especialista en medicina deportiva, se incorporó al equipo junto con los otros recién llegados. Carl Penn, sería un miembro recurrente del elenco, desde la temporada 4, hasta la mitad de la temporada 5, después de su trágico final. La razón de Penn para su repentina salida, fue por un importante compromiso, ya que el actor aceptó un puesto como miembro del personal subalterno, en la administración de la Casa Blanca de Obama, abogando por las comunidades artísticas, los jóvenes estadounidenses, los asiáticos y los isleños del pacífico. Su viaje a la Casa Blanca, comenzó en la campaña electoral de Obama, y luego presentó una solicitud para el puesto. Poco después escribió un libro titulado, No puedes hablar en serio, que detalla su viaje de Hollywood a la Casa Blanca, y encuentra su trayectoria profesional como una persona de color. El libro también sirvió como una apertura para declararse gay, ya que dedicó un capítulo entero a su actual pareja. Esperamos que les haya gustado este video, si es así por favor regálenos un like y compártanlo con sus amigos. Hasta la próxima.